¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Estoy bien contenta de estar de vuelta. Ya los extrañaba. Tenía como una semana y media de que no hacía videos porque estaba de vacaciones. Entonces hoy estamos de vuelta con un video ahora sigue maquillaje. Hoy creamos este look súper económico con solamente cuatro sombras que la verdad no tenía preparado nada. Fue como fui improvisando y ahí como que lo que me dieran ganas de hacer. Este es el resultado final. Pues son colores que siguen estando dentro de temporada como que burgundies, moraditos, cafecitos. Entonces es algo muy combinable. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en Facebook, Instagram y Twitter como Liz Guajardo MUA. Si les gusta este video denle un like, una manita arriba, compártanlo, pónganme en los comentarios lo que ustedes opinan. Y por último pero no menos importante, este video es dedicado a Yolibeth Palacios que realmente es mi fan número uno. Yolibeth siempre está al pendiente de todos mis videos y siempre me firma cosas bien bonitas. Un beso muñeca, muchas gracias por estar al pendiente y este video es para ti. Los dejo con el video, espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Ok, y vamos a empezar con primer de Palladio como siempre. Este primer es de ojos, aplicamos en los párpados y lo difuminamos muy bien hasta el huesito de las cejas. Con la Mixing Palette de Queja El Javive Nancy vamos a tomar este colorcito hueso para sellar todo nuestro primer. Después con este tono como burgundy vamos a hacer una transición. Aquí yo empecé con una brocha un poquito delgadita y después quise cambiarla a una un poquito más densa. Vamos a llevar esa transición un poquito más arriba de lo normal porque quiero que sirva como transición y primer color. Después con este tono cafecito y una brocha más pequeñita vamos a hacer un poquito de profundidad. Todos los tonos los vamos a aplicar enfocándonos mucho en la esquina exterior de nuestro párpado y este color en específico va a ir en la cuenca. Después con una brochita limpia vamos a difuminar todo, que sea junto, que sea un mismo maquillaje, que no se vean líneas gruesas, todo esto, ¿no? Después tomamos el negro y vamos a hacer la esquina exterior más pequeñita que podamos hacer, solo para dar énfasis. Si ven que está mini mini, así lo hacemos, súper chiquitito. Después con una brochita limpia volvemos a difuminar todo y tomamos nuevamente el color hueso y lo aplicamos en nuestro párpado móvil. Queremos hacer como un efecto de degradado, que empiece de bien clarito y termine en oscurito. En medio voy a aplicar nuevamente este color burgundy. Con una brochita vamos a difuminar todo, que se vea uniforme, que se vea todo junto, todos los colores son amigos, nadie está peleado. Ahorita estoy maquillando mis pestañas con queja el Javive de jalea real, porque aún no sabía si me quería delinear o no. Después pasé a mi línea inferior de pestañas aplicando el color burgundy en toda la línea inferior, después el cafecito hasta la mitad de mi línea inferior de pestañas y por último el negro solo en la esquinita exterior, uniéndolo con el negrito de la esquina exterior que aplicamos en el párpado móvil. Sí decidí delinearme y estoy usando Diamond Beauty delineador negro intenso. Este es el primer delineador de brochita y así líquido que uso. La verdad está muy fácil de manejar. Sí me gustó. Con mi iluminador bisú quebradito, que estoy muy triste porque está súper bonito, voy a dar un poquito de luz en el lagrimal y voy a aplicar Ardell Whispies. Ahora para los labios voy a delinear primero con queja el Javive delineador de labios en Red Wine y para rellenar los labios voy a usar queja el Javive Quiche en el tono Evil Queen. Este tipo de lipstick es especial si tienes tus labios resecos, humectan super deli. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden de darle un like, comentar y compartir este video si les ha gustado. Si recrean este look o se inspiran en él, también mándenme una fotito a mis redes sociales. Nos vemos a la próxima. Bye bye.